Buenas noches a todos, el partido ha sido dificilísimo, desde el punto de vista táctico hemos tenido que dar muchas vueltas a cómo afrontar esas bajas que tenía Oviedo, el aspecto de motivación, el equipo estaba motivado pero sí que es verdad que en algún momento se ha descentrado ante eso y nos ha costado leer claramente las ventajas que podíamos tener, sabíamos que Oviedo es un equipo que no se rinde nunca, un equipo que en su casa pierde de 7 puntos sin Wright y sin Arteaga contra Valencia, el otro día contra Valladolid domina el partido hasta de 15 puntos y en un tramo final, sabíamos que no iba a dar nada por perdido y así ha sido, así ha sido, creo que es un equipo que tiene un valor importante en lo que hace en la pista con todos los problemas que tiene, pero bueno, ante eso nosotros creo que también hemos sabido encontrar en ataques en muchos momentos posiciones cercanas al aro, un tiro más cómodos ante esas defensas alternativas que ha hecho Oviedo y es verdad que hoy no hemos estado tan finos defensivamente pero no pongo excusas, pero sí que es verdad que nos han sacado jugadores de posición y nos hemos encontrado ahí un poquito con dudas en la defensa pero al final era un partido que tienes que ganar, que sabes que ante esta situación que tienen ellos no puedes desperdiciar esto, no lo puedes desperdiciar y lo hemos hecho, creo que hemos tenido algún que otro altibajo, pero sobre todo en defensa, creo que en defensa hemos tenido ciertos altibajos y algún error claro pero en líneas generales conseguimos una victoria que nos invita a seguir creyendo en el trabajo del equipo, seguir creyendo en lo que hacen en otras ocasiones, en otras ocasiones estos partidos pues probablemente o no lo hubiésemos ganado o lo hubiésemos ganado con mucho más apuro pero al final ha sido un partido controlado y muy contento por la victoria porque especialmente cada vez que gano un partido la verdad es que se me cambia la cara, veo la cara de mis jugadores y es emocionado y luego hoy cuando voy con los compañeros de Radio Marca y veo la ovación que se lleva el equipo dicen, joder, la verdad es que es bonito estar en este puesto Es la cuarta victoria consecutiva, la séptima de la temporada ¿Cómo asuméis esto? ¿Con ilusión? ¿Con un poco de respeto también? Bueno, la verdad es que hay una mezcla de emociones en todo, primero piensas en el trabajo que se hace cada día en mis ayudantes, en Mario, en Javi, en Armando, en Luis, en lo que pienso, en los jugadores y seguir generando esta ilusión, para mí es muy importante que todo el mundo reconozca este equipo por el trabajo del equipo y así se está haciendo, ¿no? Cuatro victorias seguidas, la verdad es que una vez más se me ponen los pelos de punta, pero eso ya no es raro, ya todo el que me conoce sabe que es cierto y que a mí esto pues me llega muy dentro, ¿no? Y la séptima pues nada, es un número precioso, pero hoy lo celebraré como siempre y mañana iré al club a trabajar y a pensar en Palencia, ¿no? Pero no, muy emocionado por el trabajo que está haciendo el equipo Yo creo que tengo más miedo yo que él, ya te lo digo, ¿no? Luis está bien, Luis está bien, sabe que tiene ciertos problemas de percepción pero bueno, ya saca una falta de ataque que yo creo que poca gente se hubiese puesto delante, ¿no? Y él tiene ese punto de honor y ese corazón Yo sigo utilizándole cuando creo conveniente, pero no olvido lo que tiene y si le puedo quitar algo, lo quito y si hoy no lo hubiese sacado, no es porque esté mal porque si fuese por él jugaría los 40 minutos pero es verdad que hay una responsabilidad ahí que él asume pero está controlado y nada, y bien, Luis es que es el capitán entonces poco más puedo decir y que con esas palabras es suficiente La línea de interceso que da cinco victorias por encima del principio parece que los objetivos empiezan a cambiar un poco alguien puede empezar a pensar que los objetivos ya es mirar más arriba para abajo ¿Crees que eso le va a dejar de hacer un tipo de trabajo más psicológico para gestionar este tipo de nuevos objetivos que aparecen? Yo te digo por partes, yo sé de dónde vengo venimos de ganar el último partido en Canoa y salvarnos los jugadores saben a dónde han venido y hemos fichado a unos jugadores que vienen a luchar y a esforzarse por este club hay un objetivo claro que es la permanencia y hasta que no consigamos ese objetivo no nos vamos a desviar que la gente se ilusione la gente se tiene que ilusionar emocionarse tener euforia porque su equipo lleva siete victorias y tiene que disfrutarlo al máximo y si quieren pensar en pedidos que lo piensen y en la copa y en todo lo que ellos quieran que lo hagan, que lo disfruten porque esto no nos pasa siempre pero nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo y si el día de mañana tenemos otro será el primero que te diga este es el objetivo, lo tenemos sé que al final estas cosas son muy habituales bueno, sí, esto lo que dice todo el mundo pero invita a que la gente sobre todo el público y nuestra afición se motive, se emocione lo disfrute porque es muy bonito porque yo me acuerdo cada día de lo mal que lo pasamos el año pasado y cuando alguien saca la cabeza un poco y no soy derrotista cuando alguien saca la cabeza un poco yo le dejo pero sabemos de dónde venimos y sabemos lo que somos pero también tenemos que tener claro lo que queremos hacer El asunto de Jankovic al final como no ha jugado nada en el día de hoy no sé si es un poco la tendencia que va a tener próximamente hasta que se gestione un poco Sí, bueno, Costa sigue entrenando con nosotros y hasta que no haya algo que el jugador que al jugador lo desatisfaga y que al club lo desatisfaga no lo vamos a soltar porque es cierto que no juega en el día a día no se hace falta no se hace falta para que todo el mundo esté bien pero sí, es una situación difícil y para mí como entrenador no es muy agradable pero tengo que tomar muchas decisiones y una de ellas es utilizar a Silvestre o como voy en algún momento a Milan y esto es el deporte profesional es un gran chico trabaja lo está pasando mal yo no le deseo absolutamente ningún mal al chaval todo lo contrario pero hay otros que el equipo va bien la dinámica es buena no tenemos que cambiar muchas cosas ahora para los tengamos que cambiar lo haremos Siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere bautista verde y negros unidos son Cáceres verde y negros unidos son Cáceres veinti negros unidos son Cáceres veinti negros unidos son Cáceres veinti negros unidos son Cáceres Yo soy Cáceres y no hay otro son Cáceres